Fosan Querejeta conocía al Basconia como jugador y una vez acabada su etapa en la cancha, Real Madrid-Juventud Icai decidió apostar por la gestión deportiva. Dio el paso a los despachos y hace 25 años se convertía en presidente del club. Bajo su dirección, Basconia ha crecido y se ha consolidado como uno de los equipos grandes de Europa. Y ha logrado además que la ciudad de Vitoria se asocie con el baloncesto. El equipo ha pasado de jugar en Mendizoroza a hacerlo en un pabellón, el Buesa Arena, con más de 15.000 localidades. Y siempre con la marca del carácter basconia, ambición y trabajo. Además, durante estos 25 años el club a la vez ha ido sumando títulos a su palmarés. La Copa se aporta del 96, tres ligas en la ACB, seis trofeos de Copa y cuatro Supercopas. Han pasado por Vitoria jugadores inolvidables para la afición, Lasso, Rivas, Bennett, Escola, Pelloni. Un cuarto de siglo después y habiendo disputado las 15 ediciones de Euroliga, el presidente del club sigue teniendo un sueño. Yo me quiero retirar pronto y no me quiero retirar sin una Final Four. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!